al Señor en todo tiempo. A pesar de las muchas adversidades que pasamos diariamente en nuestra vida cotidiana, el Señor nos hace la victoria. Y nada más, agradecerle al Señor en todo tiempo por las bendiciones que nos da y nos regala. Una de las grandes bendiciones que tenemos es el poder respirar. Entonces, así como Dios, me dio el caer para respirar y caminamos a alabar en esta noche. Quiero agradecer al Señor con esta oración de gratis. Si ustedes conocen, Dios me acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Señor Jesús, en la cruz de tu vida, planteas de todo a ti. La vida en la herida sea tu amor libre, a los ayunas que te lo arrastran, me anteparás de todo otro ser y desvada. Puedo confiarme, amame, para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, eres tú. Puedo confiarme, amame, para darte las gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor.